Vos se te equivocaste y mi sorpresa va a ser más bien ligada a la apustia y a la culpa por haber hecho mal mi trabajo. Entonces esa emoción, sorpresa, podríamos decir, es como un asteroide que va de una ganancia a otra y depende de la situación. Y así está lleno de cosas que no son tan claras. Las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo, incluso los rasgos de personalidad se mueven más bien en un continuo que está vivo y es bastante expandido, ¿no? Es expansivo también a la vez. 307 emociones tiene ese libro de Mestrera para que si alguien lo quiere leer se va a educar con 307 conceptos. Y ojo, Rafael hace una acotación que yo quiero mostrarles. Yo he hablado aquí de emociones negativas y positivas que probablemente alguien ya me está diciendo, este gallo no sabe nada, porque ella no se habla así, de las emociones. Porque todas las emociones son positivas, porque son buenas que aburran. Incluso la pena está bien. Estoy de acuerdo con eso. Pero yo estoy hablando de positiva negativa, igual que el autor, en otro sentido, no en el sentido de valor, sino de valencia. ¿En qué significa eso? Que hay emociones que nos suman a la experiencia y otras que parecen restarnos algo a la experiencia. Y, por ejemplo, la tristeza nos resta energía. Nos invita a estar hacia adentro. Nos invita a salir un poco del mundo. Por eso se dice que es negativa. Algunos dirán, incluso, la pena podría llevarlo a demasiado adentro, o un pozo, y ahí ya tenemos una patología. Ojo con eso, porque si yo tuviera que definir hoy dónde están los agujeros negros en este universo, efectivamente estar en las familias más ligadas a la tristeza, a la rabia y a la frustración. Ahí, ahí se construye el miedo. Hay una película de hace muchos años atrás, donde hay un diálogo exquisito entre un Skywalker y un Obi-Wan Kenobi. Y Obi le dice a Skywalker, estoy hablando de la guerra galaxia por si acaso, le dice, tú tienes rabia. Y detrás de la rabia hay miedo. Y eso pasa. Muchas veces la gente que tiene rabia, lo que tiene de repente es miedo. Y no lo reconoce. ¿Miedo a qué? A perder a alguien, a dejar ser importante, a que no me vea. Aparece. Y a veces nosotros nos quedamos con la emoción de la rabia y explicamos todo desde ahí. Voy a meter un tema peligroso. Cuando hablamos de violencia, tengo siempre opuestas para eliminar la rabia. Para bajar la rabia y la conducta violenta. Y dos, para ver por qué alguien tiene rabia. Que hay de fondo. Piensa en eso cuando se enojen con su pareja, cuando ustedes estén, ¡Ah, lo que no me haces de trabajo! Y cuando te la prueba. ¿Es porque son rabiosas? ¿Rabiosos? ¿O porque tienen otra emoción de fondo que están encapsulando? Porque tal vez la rabia es la expresión de algo más profundo. Y yo invito a hacer ese ejercicio. Vamos a seguirnos, creo que algo negativo. Miren cómo se ve la alegría, amarilla, expansiva. Esto lo van a poder revisar después también cuando lo tengan en la presentación. El amor, la felicidad, el miedo. El miedo, aquí voy a defender las emociones negativas, entre comillas. El miedo protege. Si no tuviéramos miedo a las cosas, estaríamos probablemente las extinguidos. ¿Por qué? Porque gracias al miedo dejábamos de hacer algunas cosas que podrían ser potencialmente peligrosas. Nos cuidamos. Entonces el miedo en sí mismo no es mal para nada, es una muy buena careta. La ira también protege. Porque si hay que defenderse, no vamos a estar, amigo, cuidado, no me golpees. Uno probablemente va a tener que poner un poco de fuerza y decir ¡no! O para proteger los límites personales. Tanto que se habla de violencia de género, por ejemplo. Bueno, una mujer que es capaz de decir, estos son mis límites y no voy a permitir que los traspasen. También una mujer que está ocupando a su favor esta energía que tiene la rabia, la ira. Es decir, hasta aquí, Tomás, te permito que pases. Otra película, me acordé de ser de los niños, You shall not pass, tú no pasarás, decía Gandalf a un demonio del inframundo. En la primera película, muy buena, veanla, está buenísima. No voy a decir que más se lo voy a poner con Gandalf. Pero esa rabia, ¿no? You shall not pass, tú no pasarás. Es rabia. Y no una rabia destructiva. Que ahí tenemos el peligro, ¿no? Cuando yo ocupo la rabia para hacer daño y no para defenderme, tenemos problemas. Ahora, la tristeza, ¿sirve para algo? O la de este ramo del universo. ¿Para qué sirve la tristeza? La tristeza nos permite experimentar los problemas que son difíciles para nosotros. Las perros. ¿Qué es lo que se les ha quitado a alguien? O por compartir a veces experiencias que dicen que el otro está volviendo. No es que esté... Pero es que el que tiene miedo. Uno se conduele. La tristeza permite también que se hagan esa expresión. Se conduele. Y dice, perfecto. Ha dicho algo perfecto usted. Maravilloso. Yo solo podría agregar que la tristeza nos permite parar un momento. Y tanto mirar afuera, concentrarnos en algo que está ahí. Y a veces la tristeza es una semilla que permite las creaciones más hermosas del arte. Las canciones tristes son una maravilla. Escritura. Los poemas, por ejemplo, hay poemas que son desgarradores de una tristeza profunda. Pero ¿qué pasa con la tristeza? Y esto es algo que está poco investigado. Hay emociones que permiten creatividad, que son emociones, es cómo decirlo, estéticas. ¿Le ha pasado que alguna vez han visto un cuadro de algo que usted no conoció ni al autor ni nada? Y dice, me dio una pena. Porque hay un símbolo ahí que te conecta con una emoción. No es un sentimiento, es una emoción. El ser humano tiene la capacidad de hacer que otros entiendan lo que uno siente sin siquiera decirles qué es lo que me está pasando. Y sin siquiera estar frente a frente. Entonces nuestro universo es maravilloso y la tristeza bienvenida sea. ¿Cuánto no nos sirve mucho? Cuando la tristeza parece ser el camino de la única solución posible. Cuando la persona que está triste solo ve la tristeza y se olvida del universo, el resultado puede ser que se aborde. Llevamos tristes. Entonces yo le quiero proponer algo. ¿Qué hacemos para que estos tres sistemas que mostrar al final, que son los que más displacerteros, no nos consuman? Y nos acordemos de que tenemos tres más, que son muy placenteros y que están en el mismo universo. ¿Cómo lo hacemos? Hagámoslo entonces. Ahí están algunos símbolos que yo les decía de emociones estéticas. Todas esas figuras que son de Dixit podrían llevarnos a emociones sin siquiera ser tan claras. Porque el ser humano las transforma en símbolos. Bueno, vamos a darnos nuestros últimos diez minutos con una emoción que está dentro de este universo más ligado al miedo. Ojo, más ligado al miedo que a otros, que sería la ansiedad. Primero decirle, la ansiedad básicamente es un concepto moderno que al principio lo inventaron en Alemania y era el Angst. Y tenía que ver con un afecto que era muy displacentero y muy turbulento. Luego los americanos, como ahí está el pajarito, lo agarraron y lo transformaron en el Axie. Que sería lo que nosotros hoy día conocemos como ansiedad. Pero la ansiedad traducida al español no es la misma ansiedad francesa. O sea, ya con eso estamos diciendo que la diferencia de la ansiedad es diferente incluso en las culturas. Entonces, para nosotros la ansiedad es una cosa, para los franceses otra. Los franceses la dirán más como una ansiedad existencial, más como psicoanalítica. Nosotros la hemos mirado como una variable más bien médica. Por eso nosotros vamos al médico cuando tenemos ansiedad y no necesariamente a un tratamiento psicológico. No, vamos al médico. Bájeme la ansiedad, señor. Entonces, nosotros los occidentales, americanos, lo que hemos hecho con la ansiedad es dormirla. No quiero sentirme así, bájeme la ansiedad, doctor, que estas pequeñitas para la ansiedad funcionan bastante bien. Que se yo. Yo les voy a decir entonces que no es necesario que la adormezamos, que la hagamos dormir tanto. Porque la ansiedad también es una emoción dentro de un sistema, por lo tanto es un mensaje y es algo que necesita ser mirado. Y para algo tiene que servir. Sí, la ansiedad sirve, pero no siempre. Eso es lo primero que les quiero decir. Sirve, pero no siempre o no tanto siempre. Ahora, la ansiedad no es estrés. Entonces, el estrés es una reacción, es una respuesta. Por ejemplo, sí, 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 eso es lo que pasó, el estrés. Pero no ha ansiedad. Ahora, si alguien quedó con esa sensación constante, podríamos hablar de que quedó ansioso. La principal definición es que el estrés ocurre con un evento real. O por lo menos, ¿qué va a pasar? El estrés ahí aparece. Cuando yo grito, cuando hay un temblor, qué sé yo, estrés. Nos moviliza algo, como buena emoción. La ansiedad no necesariamente. La ansiedad puede ser imaginaria. El terremoto imaginario. Si alguien ahora está con miedo al terremoto, es porque está con ansiedad o con estrés. Porque el terremoto no está ocurriendo ahora, creo. No, no está ocurriendo. Imagina, empieza a temblar y se me cae la presentación de una. La estrella y la ansiedad son parte del mismo universo. Ya lo dijimos. Hay que monitorearlos, pero no se pueden evitar. Y el estrés, como cuadro, porque se habla del cuadro de estrés. Yo hablaría de un cuadro de angustia, como cuadro de ansiedad. Pero vamos a llamarlo como cuadro de estrés cuando uno va al médico. En la educación, normalmente tiene que ver con los siguientes elementos. Atención porque esto es de ustedes, profesores, profesoras, gente de la educación. A diferencia de otras carreras. Sobrecarga de trabajo. Genera, o puede generar ansiedad. Dificultades conductuales. Por ejemplo, que yo tengo que manejar constantemente alumnos desregulados, apoderados desregulados. O que yo empiece a perder el control de mis propias conductas. Clima laboral. Si el clima laboral está bueno, es más difícil que nos angustiemos y nos pongamos ansiosos. Si el clima laboral está mal o está muy intenso, vamos a subir. Remuneración. Si. En educación, el tema plata es súper relevante. Porque la plata también es un reconocimiento al trabajo. Y si yo siento que me están dando poco reconocimiento a mi trabajo, me genera ansiedad. Y muchos profesores incluso se salen de la carrera porque dicen, bueno, no veo ver fuera, y yo estoy haciendo mucho y se sienten muy frustrados. Así que si hay gente de la dirección, sepa que sí importa. No hay que yo lo diga, no me maten a mí. Está medido, está medido. Y la otra es la desnotificación. Sentir, y aquí viene el otro tipo de reconocimiento, ¿no? Sentir que lo que yo hago no sirve. Que a nadie le importa que no me lo agradecen los estudiantes, no me lo agradecen el profesor, el colega, no me lo agradece la dirección y no me lo agradece nadie. Pero usted, ¿cómo se sintió cuando fue hoy día agradecida por toda esta gente? Dijo, muy triste. No, digo, muy feliz. ¿Y cuánto costó aplaudir? ¿Cuánta plata costó aplaudir? ¿Cuántos minutos? ¿Tres minutos? ¿Se paró gente incluso? Yo dije, qué impresionante. Bueno, eso. La desmotivación a veces pasa porque, igual que las emociones, cuando hacemos feedback o cuando hacemos comentarios de trabajo, nos enfocamos solo en las emociones o en las cosas malas. Y nunca hablamos de las tres anteriores, que son las cosas buenas. Y aquí yo voy a decir algo revolucionario. La mayoría del tiempo no estamos en emociones negativas. Pero las entendemos y las miramos más fuertes que las positivas. La mayoría del tiempo la gente más o menos anda equilibrada. Ni tan ni tan poco. Anda ahí. Pero cuando uno pregunta cómo estuvo tu día, estresado. No, mal, no. Y después llegó un rayo que no sé qué, que empezó a hablar de las emociones, que no importa. Y el cafecito que se tomaron y se olieron, se olvidó. Entonces yo también les voy a hacer una invitación. A menos que haya una patología, qué sé yo, que no impida ver el universo. Chiquillo, cuando digamos tres malas, tratemos de buscar dos buenas. Mi pareja, así, 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 así. Y yo le digo, ¿y entonces para qué se enamoró? Algo bueno debe tener, ¿no? Bueno. Vamos a la conquista de la emoción. Aunque conquista no es una buena palabra, pero para que se entienda. Vamos a un planeta emocional y vamos a tratar de hacer algunas cosas. Primero, lo que yo no recomiendo. Usted que va a empezar su camino emocional, no compre tanto un libro que va a tu ayuda. Y no porque sea malo. ¿Sabe por qué? Primero, porque no le van a dar mucho conocimiento científico. Y segundo, que puede pasar esto, que se ha estado midiendo últimamente. Cuando uno cree que solo es uno el que tiene que gestionar sus emociones y que no importa lo que hacen los demás, ni cuánto me pagan, ni cuánto no, ni si me reconocen o no. Vamos a tratar, caigo en que reprimo la emoción negativa porque siento que yo debería estar feliciéndome. ¿Cómo nos hace escapar? La voluntad, la voluntad, la voluntad. Bueno, por mucha voluntad que usted tenga, si el sistema donde usted está viviendo, la casa, está puro grito, está difícil que se sienta bien. Ahora, tampoco, las emociones son siempre sociales, están hechas para el ser humano, están construidas para que nos relacionemos, para que nos sintamos a gusto en el convivir. Entonces las emociones a uno mismo nomás, tampoco me sirven tanto. Esto es un tirón de orejas para la generación actual de TikTok, donde todo está feliz está yo mismo. Y en las redes sociales para que socialicemos, no para que uno esté solo, para uno. Ahí hay un oxigorón extraño, ¿no? Culpabilización, que no pueda sentirse bien, va a sentir que debería y que está fallando en eso. No, no es necesario que tengas un deber sentirte algo. No es necesario, ¿sí? Y a ver si los libros de octavio a ti generan esa idea. Hiciste los 10 pasos, si no te sientes alegre, el problema es esto. No, no, no. No es el tanto de eso, ¿sí? Aumenta la sobrecarga de deberes porque te empiezas a hacer mal a las 6 de la mañana. Gente que no le va a hacer eso. No es necesario. Y la patologización. Si no pudiste sentirte bien, tienes que ir al psiquiatra y eso tampoco funciona así. Ahora, esto está muy largo, así que lo voy a pasar por hoy. Esta me interesa. Variable entre hombres y mujeres, variable de género. Efectivamente, se ha investigado que el estrés, la ansiedad en educación, tiene un factor que afecta más a algunas mujeres que a algunos hombres. ¿Por qué? Porque están a doble presencia y eso es un estrés o constante. ¿Cuál es la doble presencia? Tener hícoco. Están en la casa y en la escuela a la vez, ¿sí? Algunos hombres hoy día están haciendo muy bien el trabajo del papá, se los agradezco. Pero siguen siendo las mujeres lo que siguen mayoritariamente ese estresor. Y es un estresor bien bonito, pero que hay que estresar, ¿sí? Estresa mucho. ¿Para qué digo esto? Para que lo considere de su evaluación emocional. A veces quizás están más angustiadas o con más preocupaciones, no tanto por ustedes, sino por ese hijo o esa hija que no pueden ver. Y eso hay que hablarlo, hay que trabajarlo sin mayor miedo, reconociéndolo. Y ojalá a quienes tengan algún rol por ahí, que no sean los padres, obviamente, que sean, no sé, el colega, la dirección, la psicóloga, el colegio, lo que fuera, tratar de facilitar esa expresión. Y ojalá decir, ¿y qué te puedo llevar un colega para que pueda ir a ver a tu hijo? Porque está medio enfermo. Eso es fundamental, porque ahí estoy reconociendo esa labor también de esa educadora. Que además, está cuidando el niño, que es el futuro, bueno, el presente del país. Para terminar, ¿están muy estresados? ¿No? O yo del coche, no recuerdo. ¿Cómo se ven las emociones en el cuerpo en este universo? Más o menos así. Cuando uno está en amor, en alegría. Pero, fíjense que nuestra serotonina, dopamina y oxitocina, la famosa hormona del humor, está súper alta en nuestro cuerpo. Por eso, pum, liberamos, estamos como saltando a abrir a las nubes en este universo. Sin embargo, cuando aparece la ansiedad del estrés, fíjense bien, aparece otra, otro neurotransmisor, otro hormona, la norepinefrina, que invita al movimiento. Y aquí nos vemos, la dopamina baja, ¿sí? Porque hay que moverse, entonces nos vamos a estar tranquilos. Y la norepinefrina también aparece. O sea, la ansiedad y el estrés en dos circunstas, lo que hace es movilizarnos a la acción, así que no es negativo, es en sí mismo. Un poquito de ansión, un poquito de estrés, no pasa nada. Pero cuando caemos en un cuadro ya donde se nos desbalancea este sistema químico, empiezan a bajar todas las hormonas que tienen que necesitar y empieza a subir el llamado cortisol. Y el cortisol, en mucho tiempo, si mantenido, puede ser crónicamente tóxico. Digo así, no me gusta la palabra tóxico, pero lo voy a decir. Tóxico, o sea, nos hace mal. Una persona aquí me había dicho que el amor se siente adentro. ¡Sí! Los científicos han dicho que sí. Las emociones se sienten adentro y también afuera. Y ustedes, en este momento, están con colores en su cuerpo. Están segregando hormonas. Algunos se quedaron de los ríos, también están segregando hormonas. Estamos segregando hormonas. Y fíjense, por favor, la diferencia entre la sorpresa que yo nombré. La depresión. Mira, el cuerpo parece frío. No hay movimiento. Y miren el depresión. Cuando uno desprecia algo, la cara... ¡Ah! Desprecia. ¡Asco! ¡Me das asco! Eso tiene que ver con la ira también, la asco, ira. Entonces, sí, cuando se hacen trabajos emocionales con el cuerpo, no es para hacerlo más bonito, más ocupante. No, es porque la emoción está ligada al cuerpo sin posibilidad de existirse. Así que sí, los que hagan ejercicio corporal, sigan haciéndolo porque están ayudando a su universo emocional. Y esto es el cuadro de la patología que tanto nos preguntan. ¿Cuándo hay que ir al médico? Bueno, cuando usted quiera, primero. Pero lo segundo es, si usted tiene un episodio de estrés único, no está estresado. No necesita ir al médico. Si usted, el estrés lo mantiene, no baja, el terremoto ya ha durado ocho horas, es mucho, entonces va a moverme en un cambio en su sistema nervioso. Vamos a ver que empieza a segregar mucha serotonina, entonces usted va a estar alterado. Y aquí ya empiezan los problemas, porque si se mantiene esta alteración, la serotonina va a bajar y usted va a perder esa energía que tuvo al principio del estrés, ya no va a querer moverse y va a entrar al estado de burnout. ¿Conocen el burnout? El burnout es uno de los síndromes que más afectan a la educación, a los profesionales de la educación. Burnout es sentirse quemado, es decir, no quiero nada más. Se acabó, renuncio, me voy, me voy del mundo. Y ahí es donde usted, chiquillos y chiquillas, tiene que tener cuidado. Hagamos un pacto, cuidémonos entre todos, para que nadie llegue al burnout, porque donde llegaba el burnout se nos quemó todo. Entonces, ¿aquí dónde tenemos que actuar? Aquí, antes del estrés crónico. ¿Cómo se actúa ahí? Hoy, detectando mis propias emociones. Todos los días me estoy sintiendo ansioso, angustiado, todos los días, todo el día. No tengo nada bueno, no siento nada bueno, no pido ayuda. Porque si solo mantenemos seis meses, es muy probable que veamos el burn in y el burn out después ya nos deja lona. Ojo con el burn out, porque es muy difícil, si llegamos a esa etapa, volver a sentirnos bien donde estábamos, tanto en relaciones de pareja, de amistad, de familia, de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo evitamos el burn out que tiene el aula? Difícil, pero es posible. Ideas de estrés como emoción. ¿Hay un estrés bueno? Sí. ¿Hay un estrés bueno? Eustrés. Ese estrés el que nos motiva, por ejemplo, usted a venir aquí y a no quedarse dormidos, eustrés. ¿Cuál es el que evitamos? El distrés. Cuando ya no nos sirve de nada sentirnos como nos sentimos. Entonces el estrés bueno, ¿sí? Cuando es eustrés, no ayuda. Cuando es malo, distrés, no nos ayuda a nada. En lo humano, la regulación del estrés, de la ansiedad, de la angustia, de lo que fuera, siempre necesita un otro. Desde que nacemos, nos regulamos con un otro. Nuestra madre, nuestro padre, nuestro familiar. Entonces, hacer comunidad es más fuerte de lo que ustedes piensan. Yo quiero pedir que hoy, en todo momento, traten de mirar las caras de quién están con ustedes en esta jornada. Porque esta es su comunidad. Ustedes tienen objetivos comunes, tienen creencias comunes, tienen un sentido de vida que los une. Entonces, esta es su comunidad. Y cuando sientan esa comunidad y lo reconocen, transmitan esa idea a su aula, a su trabajo, a su familia. La regulación emocional es un compromiso social. Por eso no nos sirve tanto la autoayuda, sino la co-ayuda, el co-acompañamiento, el co-cuidado. ¿Y cómo se co-cuida? Primero, cuidándonos a nosotros mismos para poder cuidar a otros. Esa parte de cómo nos cuidamos nosotros mismos la vamos a ver en la segunda patita después del coffee break, que también es autocuidado, para que ustedes aprendan a hacer un centro emocional estable, no inflexible, y luego puedan transmitir alguna estrategia a otras que van a necesitar su apoyo y ayudar en el futuro. Yo voy a quedar aquí por hoy. Hay unas cositas malas presentaciones que las verán ustedes. Y yo solo dos noticias antes del coffee. Uno, Jinti, que es quien hoy día me patrocina para venir acá, les va a tener un regalo para ayudarle a ustedes también como comunidad. Les tiene un regalito bien bonito, que es, afuera van a estar alumnos que no están, al lado del casino, hay un QR. Vayan, acérquense a abrirle el QR, busclo, porque van a estar regalando 10 becas para unos cursos asincrónicos certificados que van a tener ustedes acceso. son 10 becas que van a regalar, para que las aprovechen, para que estudie a la final de año. Yo sé que les sobra el tiempo, así que no van a tener problemas. Segundo, vamos a tener también, con Guilty, la posibilidad, se me olvidó, se me fue, se me fue, se me fue. Eso, gracias a ti, gracias a ti, ahí está la coayuda. ¿Hay una certificación por venir aquí hoy? Sí, sí, van a tener un certificado que dice, yo sé lo que es la ansiedad y sé que estoy en un universo de emociones, ¿sí? Y eso le igual les sirve un poco como reconocimiento. Entonces, para reconocerles, van a entrar a una plataforma, lo único que les da es que les dé su correíto, bueno, la encargada de toda la organización, también en Guilty pueden acercarse, daré el correíto a usted para que les llegue ese acceso a la plataforma, que sorpresa, viene con la presentación mía y viene con un regalito también PDF para que lo revisen y con el certificado, que sería bien mejor. Que disfruten el café y nos vemos más de aquí.